Sin lugar a dudas, aquellos países democráticos cuya expresión máxima se encuentra en el Parlamento está seguramente llamado a cumplir un rol muy importante en el escenario post-pandemia. Es en los parlamentos nacionales donde los representantes del pueblo, al saber, sobre el sentir, las necesidades y las necesarias proyecciones de lo local y también lo nacional, pueden llevar adelante no solo un diagnóstico realista del escenario post-pandemia, sino propositivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nadie mejor que un representante en lo local, diputado o un senador a nivel nacional conoce mejor lo que tiene que ver con la dinámica del día a día de una comunidad, de una sociedad. Y por lo tanto, sin lugar a dudas, los parlamentos vamos a tener un rol importantísimo que ya deberíamos, sin lugar a dudas, empezar a dibujar en términos de estrategia y que pasa fundamentalmente por acompañar el tema no solo en los efectos sociales, sino también en lo económico. Por eso lo importante que el parlamento trabaje ya pensando el escenario post-pandemia, porque es el lugar donde están depositadas, además de las expectativas, la muy valiosa percepción política de los legisladores a nivel de todo el territorio. Así que, en lo que tiene que ver con el parlamento del Uruguay, estamos absolutamente convencidos del rol protagónico que los parlamentos en general y como corresponde el nuestro en particular, vamos a tener que cumplir en los tiempos post-pandemia.